Y empezamos con nuestra primera conferencia, el doctor Fernando Sierra. Muchas gracias. Lo escuchamos perfectamente, perfectamente. Bueno, entonces empezamos. Muchísimas gracias por la invitación. Lamento no poderlos acompañar porque los días martes y jueves yo tengo mi programación de endoscopia que es muy difícil de modificar. Los felicito por este, es bastante importante introducir a nuestro gastroenterólogo en la necesidad de estar actualizados en los diseños de investigación. Cuando leí los objetivos de la invitación que me mandó el doctor Aponte y el doctor Pentes, dice claramente, Justificación de la importancia actual de realizar práctica clínica en medicina basada en la evidencia. Pásenme la siguiente, por favor. Entonces yo pensé. Esa era la segunda. Listo. Entonces el título que le puse yo a esta. Será entonces basado en esos objetivos es en la medicina basada en la evidencia en la actualidad de una necedad. Siguiente diapositiva. Anteriormente decían que la medicina se fundamentaba en otros criterios. El criterio de la eminencia, el criterio del tesor mágico, el criterio de hacer demandado. En fin, muchos criterios que realmente en ese entonces pudieran tener una buena representación. Desafortunadamente hoy en día también existen algunas prácticas fundamentales en esas tendencias. Pero eso no es lo que debe de ser normal. Siguiente diapositiva. El archivo viejo me tengo que adaptar porque no pudieron no pudieron entenderme. Esta diapositiva que dice la práctica médica actual tiene múltiples amenazas. El médico actual tiene una carga laboral impresionante de cumplir con porque cada vez los honorarios son menores. Tiene que tener cosas, tiene mayores exigencias de los. Porque ya no tenemos pacientes y no clientes. Tiene que cumplir en muchos casos. Hay una enorme presión curricular en algunos aspectos, en especial en los médicos a universidades. Hay restricciones legales, limitaciones económicas. Hay tendencia a demandas e incluso ahora estamos con la tormenta informática. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? La medicina basada en la evidencia en general. La evidencia es un aguantos que ayudan a formar conclusiones y juicios. Pero aquí hay un pequeño desliz que nos ha confundido porque en inglés es proof, es prueba. En nuestra actitud latina, evidencia es un hecho irrefutable. Y entonces, el no entender esto se empieza a que muchas personas digan es que la medicina basada en la evidencia es una imposición. Y no son criterios que pueden ser testificables, pero también pueden ser probados, testados, criticados y evolucionan en el tiempo. Siguiente. ¿Qué hace la medicina basada en la evidencia? Usa evidencias epidemiológicas sobre riesgos para la toma de decisiones. Lo importante son estos tres aspectos desde mi criterio, que es sistemática, que es crítica, puede ser altamente criticable, está evaluándose y que mide probabilidades en términos de cuantificación probabilística. Siguiente. Sin embargo, la medicina basada en la evidencia ha tenido muchas barreras. Yo escogí cuatro barreras para comentarles en el día de hoy. Siguiente. La primera barrera es la epidemia de la evidencia, el arte de cómo mantenerse actualizado. Y eso aparece por las consecuencias de la tiranía de las publicaciones. Porque estamos en un mundo donde el que no publica, pues, puede aparecer. Prácticamente no tiene actualidad. Siguiente. Pero ¿cuánto se publica? Se publica porque, por muchas razones. Esta es una publicación en el New England Journal of Medicine que le preguntaban a un residente que era una persona bien y que estuviera bien, saludable. El tipo contestó a una persona que no hayan examinado o que no le hayan hecho ningún examen. Porque cada vez más se están inventando enfermedades porque eso hace parte de la factoría de la medicina. Siguiente. En cuanto a todo eso, pues, obviamente, con esa presión, mire que esta estadística que ya lleva varios años decía que entraban 1.260 artículos al día en el AIME y 5.000 en Biomédica al central. Siguiente. Realmente es una epidemia de publicaciones. En la epidemia de publicaciones, obviamente, el internista, para mantenerse actualizado, se estima que se debe leer 34 artículos diariamente. Siguiente. El problema, el segundo problema después de esta primera barrera de la trágica cadena de publicaciones es dentro de esa montaña de información, encuentre la evidencia correcta. Siguiente. ¿Cómo practican los médicos? Los médicos, para encontrar un especialista de cada 10 consultas, tiene tres preguntas importantes. Nosotros no podemos mantenernos a la par con esta literatura. A menudo practicamos por anécdotas. Solemos depender de información de mala calidad e incluso los estándares que ahora están de moda, que son las guías en general. Como voy a demostrar más adelante, tienen muchísimos sesgos. Lo siguiente. Y es que filtrar la información desde el dato hasta la información útil es extremadamente difícil. Y ese es el punto que creo que la nueva junta directiva está tratando de mandar el mensaje de que toda esa depuración sea de la mejor manera. Miren, las famosas guías, las famosas guías, como dice este artículo, han tenido muchísimos problemas. Muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque muchas de esas guías son elaboradas por médicos que no tienen una formación ni siquiera básica en metodología. Y muchas de esas guías están patrocinadas por la industria y muchas de esas guías están obedeciendo estándares por fuera de la realmente de la mejoría del paciente y más bien de la mejoría de la actitud económica. Entonces, por eso las guías han tenido que es una camisa de fuerza que cada vez más la gente duda más de su su pulcritud. Siguiente. Ya lo decía Elliot desde hace años que en tanta información, en dónde estará el conocimiento y en tanto conocimiento, en dónde estará la sabiduría. La sabiduría se ha perdido a través de la cantidad de información y eso le está pasando al médico actual. Siguiente. La tercera barrera. La tercera barrera, desde mi punto de vista, es una barrera importantísima y es nosotros sí estamos dando la formación suficiente a los médicos para interpretar la literatura en forma adecuada. La siguiente. El artículo publicado es traigo un solo ejemplo, un artículo publicado en Llama donde le dieron en un estudio, en un experimento aleatorizado. Mezclaron estrógeno más progestágenos y contra placebo para determinar la posibilidad de que las mujeres por menopáusicas desarrollaran un cáncer. Y miren ustedes los resultados. En el análisis por intención de tratar la mezcla de estrógeno más progestágenos produce un riesgo relativo determinado con un hazard ratio de 1.24 para una P ponderada de puntualidad. Para mí este es un paquete informativo esencial de entendimiento. Siguiente. Pero ni siquiera los mismos autores lo entendieron. Miren ustedes como el mismo artículo más abajito dice que eso quiere decir que el 24 por ciento, que tomar esas dos cosas aumenta un 24 por ciento el incremento del cáncer de seno. Cuando usted lee eso realmente así en forma seca prácticamente. No, siguiente. Pero realmente. Siguiente. ¿Cuál es la verdad? Siguiente. Entonces, en la en la en el análisis de intención de tratar contra protocolo, el nuestro residente, nuestro médico sabe la diferencia? ¿Sabe cuál es la esencia fundamental del análisis de intención de tratar que es preservar las variables conocidas y desconocidas en forma balanceada en los dos grupos? ¿Sabe que un análisis de protocolo es una exigencia de no inferioridad y que el deseo de tratar es de superioridad? ¿Sabe nuestro médico que es un hazard ratio? ¿Sabe realmente la interpretación de eso como vamos a ver? Y esa significancia estadística que para mí es un es un problema como va a demostrar en el en el entendimiento. Si sabe que qué quiere decir con respecto al modelo de estadístico que se utilizó. Siguiente. Porque realmente el 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 riesgo, el el hazard ratio es una es los riesgos relativos no miden los riesgos. Los riesgos deberían de tener dimensión y esto y las medidas de efecto de relativa no miden realmente el riesgo. Miren cómo un riesgo relativo de punto cero cinco es igual que tiene de baja de dos en cien un evento a uno en cien de doce mil a uno en mil o en un millón. Sin embargo, el riesgo absoluto en el primero sería uno por ciento en el segundo cero punto uno y en el tercero cero punto cero cero uno. Conclusión. Conclusión con un relativo. Un hazard ratio de uno veinticuatro no es una disminución del veinticuatro por ciento de red de riesgo. Es un efecto. Causal no es un tamaño del efecto como tal es es explicar una cuarta parte de ese exceso de riesgo. Se necesita para poder decir lo que decía el artículo. El riesgo basal siguiente y así calcular realmente qué es lo que realmente pasa. El caso recio de uno veinticuatro no es una probabilidad, es una voz y odds no es probabilidad, no significa que el veinticuatro por ciento de las mujeres a las que se les da las hormonas desarrollan un cáncer de seno. Significa que se aumenta en un veinticuatro por ciento de su riesgo individual, o sea, si el riesgo de una persona de este cuatro en cinco en cien podría pasar a de cinco en cien, que es completamente diferente a la a la interpretación. Se le da siguiente. Entonces, la tragedia de la P y la significancia estadística fue uno de los peores problemas de la creo que de la humanidad, porque la tiranía de la P. Que era para muchas personas la P, la significancia estadística es igual a la importancia y eso no tiene nada que ver. Para mí deberíamos de cambiar la palabra significancia, la dañina palabra significancia por compatibilidad estadística, porque en general eso es lo que mide, es qué tan compatibles datos obtenidos en mi estudio con los presupuestos del modelo que empleé para desarrollar el estudio. Y uno de los que la hipótesis nula sea cierta a los otros preceptos también son importantes, como ser aleatorio, como la la independencia de grupos, la homogeneidad de varianzas y demás. Pero con que se sepan al menos la importancia de esa compatibilidad estadística es más que suficiente y que tiene que ver con el tamaño o la importancia clínica. Siguiente. Bueno, ya esto lo dije. Siguiente. La última barrera, la barrera de la evidencia persuasiva y sucia. Siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la medicina actualmente es una fábrica, es una factoría y como factoría tiene que producir dinero. Siguiente. Entonces, si ustedes comparan, las 500 empresas top producen un margen de utilidad del 3%, las compañías farmacéuticas más importantes 17%. No hay nada que hacer, es un negocio fabuloso para ellos. Siguiente. Y están haciendo las cosas bien, ese es su negocio. Pero eso genera una tormenta informática sucia, por lo mismo que habíamos dicho. Esa tiranía de publicaciones que genera plagios, fraudes, mentiras. La presión de la industria solo a producir estudios positivos, no van a ellos a publicar lo que no les sale positivo. Y riesgos del pagador. Siguiente. Entonces, no crea en todo lo que lea. Siguiente. Ejemplo. Aquí les traigo ejemplos. Este es un científico coreano que se ganó varios premios porque él publicó que había podido clonar con células embriogénicas un perro. Sin embargo, posteriormente se demostraron que era todo lo había inventado. Siguiente. Y esta es peor. Imagínense en esta publicación, este señor cogió de otro artículo, fotos de otro artículo y las montó en su publicación. Dice que para demostrar que la cardiomiopatía del HIV. Siguiente. ¿Por qué? Porque todos buscan es esto. Porque con esas cosas encontrar una P significativa se las enfraude, obviamente, haciendo mentiras y se las pudieron publicar. Siguiente. Porque P005 es igual a dinero. Y no toda la eficacia es, no lo es todo, porque los precios de las medicaciones a veces son tremendos. Miren este ejemplo. El gobierno de Noruega prohibió el uso de alendronatos porque el número necesario de tratar una mujer de alto riesgo con alendronato por tres años es de 90. O sea que el gobierno de Noruega, si le diera a toda esa población que tuviera ese riesgo, se gastaría solo en alendronato, pues el presupuesto de salud. Siguiente. Para terminar. De literatura francés decía hace poco, se está invirtiendo cinco medicaciones para la vivibilidad, los hombres y silicona para las mujeres, que en la cura del Alzheimer. Dentro de poquito vamos a tener, pues unas viejas con unas tetas muy bonitas, grandes, y unos viejos con unos penes muy duros, pero ninguno sabrá para qué utilizarlo. Siguiente. Para terminar también, yo creo que si ustedes no trabajan fundamentados en una práctica basada en la evidencia, generen secuencias. Falsas expectativas a pacientes y familia, desperdicios de los recursos económicos, freno al avance científico, actos adversos, intervenciones innecesarias. Y sí, probablemente van a ganar muchos viajes y turismo médico porque están apoyando desde la industria. Y en conclusión, sin duda, para practicar medicina actualmente, el médico debe ser un experto en el análisis crítico de la información. Debe tener las competencias suficientes que le permitan clasificar la evidencia como absoluta o con sus respectivas matices y actuar equilibradamente, balanceando las actitudes, consecuencias e intereses del pagador con las... ...e intereses del paciente y familia. Muchas gracias, doctor Sierra. Por favor, doctor Otero. Gracias. Gracias. Contigo. Gracias. Gracias. Gracias.